Música Bueno, buenas de nuevo. Estamos todavía con la resaca del vídeo de ayer de en qué monedas invertiremos en junio. Nuestras propuestas de posibles subidas. Hemos visto que hoy Shift ya ha arrancado. Suerte que lo publicamos antes de junio porque realmente no nos ha dado ni tiempo de reaccionar. Pero hoy os traigo un vídeo un poco diferente. Voy a seguir por mi vía de los tutoriales. Ya hice algunos tutoriales de cómo crear una moneda, de qué guías seguir, qué planteamientos hacer para invertir, exchanges y otras cosas más. Y bueno, este tema es uno que me habéis preguntado bastante que es sobre cómo guardar las monedas maneras seguras que no sean en exchanges. Entonces, a mí uno que me gusta particularmente son los monederos de papel, popularmente conocidos como paper wallet en inglés. Entonces, es realmente muy fácil. Simplemente hay que seguir unos pasos y yo creo que en el mundo que vivimos hoy día que todo está informatizado, precisamente lo más seguro es un trozo de papel. También hay que tener en cuenta que el trozo de papel, si se rompe o se quema o se pierde, ya no hay modo de recuperarlo. En caso de temas informáticos, siempre puede quedar alguna posibilidad. Simplemente es tenerlo en cuenta y bueno, os voy a explicar cómo se crea un monedero de papel y cómo podéis guardarlo, ya sea bien físicamente en vuestro cajón del escritorio o la mesita de noche o donde queráis esconderlo. Y otra opción que sería guardarlo en un USB. Las dos maneras se pueden hacer a través de esta página web. Hay varias, a mí me gusta esta particularmente y voy a enseñaros cómo hacer un monedero de papel. Entonces, voy a dejar el link en la descripción. Esta en concreto es bitcoinpaperwallet.com. Repito, está en la descripción del vídeo, que muchos no os leéis y allí hay mucha información siempre de las preguntas que me hacéis. La mayoría de cosas están en la descripción. Grupo de Telegram, me lo vais a preguntar también, está en la descripción. Siempre en cada vídeo me lo pregunta alguien, está en la descripción. Vamos a darle a Generate Case Print Paper Wallets. Vamos allá. Entonces nos envía a una página que diréis, ostras, ¿qué es esto? Lo que os pide es que generéis un patrón. Estoy moviendo ahora el ratón generando un patrón. ¿Vale? Entonces, esto es un modo de crear monederos de papel, monederos únicos, códigos únicos. Entonces, según vuestro movimiento del ratón, estáis creando ahora mismo un patrón que será único. Y ya se ha creado. Entonces, también hay otra opción. Voy a tirar atrás, voy a repetirlo para ir con más seguridad. Ahora, ¿vale? Voy a repetirlo para que lo veáis. Le damos aquí y veis esta cajita. Aquí escribís números a la vez que vais moviendo el ratón. Escribís lo que sea al azar, letras, números. Simplemente poned vuestra mano sobre la cajita esta, sobre el teclado y punto. Y se va a generar. Y se van a ir escribiendo los números a medida que vais moviendo también el ratón en la página anterior. Cuando finaliza de cargar esa barrita que teníamos hasta, creo, no sé si era 100 o, bueno, hasta dónde. Cuando termina de cargar, nos manda esta página. Aquí nos da opciones. Ya principalmente podemos poner español. Podéis elegir, bueno, todos esos idiomas que habéis visto, todos estos. Supongo que todos le daréis a Spanish. Y también podéis elegir el diseño de vuestro monedero. Yo recomiendo que no os compliquéis. Simplemente estándar y punto. Tenéis blanco y negro de felicitaciones de Navidad por si queréis regalar los monederos a algún pariente o amigo. Y, nada, cuando tenemos la elección, vamos y pasamos al siguiente paso. Aquí arriba, en las pestañitas, le damos a Calibrate. Esto, bueno, no es importante. Es simplemente para que estudiéis las medidas por si lo imprimís muy grande o muy pequeño. Que a veces, si no, nos lo capta el escáner de código QR. Y luego pasamos a una de las partes más importantes. Este es el monedero que se nos ha generado. Y diréis, muy bien, ahora simplemente lo imprimo y ya está, ya lo tengo. Bueno, pues no, no es suficiente con eso, porque entonces nos serviría todos los pasos de seguridad que estamos tomando. ¿Qué hay que hacer una vez llegas a esta pantalla? Este es el que se ha generado con el movimiento que has hecho. Pero también se han generado muchos otros que parten del mismo patrón. Entonces, para tener la seguridad que nadie te va a poder espiar o está siguiendo los que estás haciendo tú, apagaríamos Internet. Tenemos aquí Internet. Yo no lo voy a apagar porque me va a tardar mucho en apagarse. Y lo que se hace es generar otros monederos para tener mayor seguridad. Le damos a Random Generate New Wallet. Recordamos, ahora mismo tenemos Internet apagado. Le vamos dando hasta que queramos. Vemos que se están generando nuevas direcciones. Estos todos están creados a partir del patrón que hemos generado moviendo el ratón. Random Generate New Wallet. Bueno, hasta que estemos contentos con el monedero, decimos, vale, este me gusta. Entonces, aquí llegaría el paso de si lo queremos guardar en un USB. Si lo queremos guardar en un USB, es tan fácil como imprimir pantalla, así, capturamos y se guarda la imagen en nuestro escritorio y eso, esa imagen, que es este monedero, es lo que vamos a guardar en nuestro USB. Es decir, simplemente lo que vamos a tener es un USB con una imagen, con un archivo, que es un monedero de papel. A ese monedero de papel le habremos ingresado unos bitcoins aquí en la public address y lo conservaremos en nuestro USB. Es lo mismo que tenerlo impreso en papel, pero en un USB. Yo creo que puede ser un poco más moderno, pero también hay que tener en cuenta que tenerlo en un USB puede comportar los mismos riesgos o parecidos que tenerlo en tu ordenador, porque también es fácil de romper un USB y ya, ahora mismo, no me he planteado cómo se puede recuperar la información si está roto. Esto ya estaría para los que queráis tenerlo en el USB, creo que ha quedado claro. Recordamos, imprimir pantallas, simplemente hay que guardar la parte principal, el frontal, y luego ya, si vamos a imprimirlo, pasamos al tercer paso, que es la parte trasera, que también imprimiríamos. Recordamos, recordamos que primero le hemos dado a imprimir la parte frontal y luego cuando la tenemos impresa, giramos la hoja, ya sabéis cómo se imprime a doble cara, no es algo nuevo, y le damos a Print Wallet Pack, que es la parte de detrás, si queréis, claro, para que quede más asimétrico, perdón, simétrico, y quede más bonito. Y le dais aquí, pues, escribís los datos que queréis, la fecha, la cantidad que tenéis en ese monedero, por si lo queréis recordar y no tener que ir pensando siempre en ello. Así de fácil, entonces, en estos momentos ya tendremos, o bien nuestra imagen dentro del USB, o bien el trozo de papel con el monedero impreso, supongo que lo habréis recortado por aquí, para que quede más bonito, eso ya cada uno. Y este paso, el cuarto paso, se explica cómo quedaría o cómo se dobla. Como veis, él lo ha recortado aquí, está en una parte la clave pública, que sería esta de aquí, y la parte privada, que es la que se dobla y la que se esconde. Entonces, lo dobláis, la parte privada se esconde, quedaría así, y normalmente ponéis una pegatina aquí para que no se pueda abrir, o para que sepáis que alguien lo ha abierto, y se guardaría así, tal cual. Lo guarda en un trozo de plástico para asegurarse todavía más que no se rompa el papel. Algunas personas lo que hacen aquí ya es hacer dos copias, imprimen dos versiones, por si se rompe una, otras lo plastifican, se guarda en un trozo de plástico. También recomiendo no guardar grandes cantidades en un mismo monedero de papel, es decir, no guardéis cinco bitcoins en el mismo, podéis hacer medio, medio, medio. Eso también depende del valor de bitcoin. Si obviamente en algún momento llegaba bitcoin a valer 10.000 dólares, tener medio bitcoin también sería demasiado. Ya vosotros vais viendo. Pero, como veis, como habéis visto, son pasos muy fáciles de seguir. He usado el ejemplo de un monedero de papel de bitcoin. Me preguntaréis seguro si hay de otras monedas, ya os respondo que sí. Eso no depende de los creadores, es decir, si un equipo crea una moneda, no depende de ellos que exista o no un monedero de papel. Ya son estas mismas páginas que se dedican a este negocio las que lo crean. Entonces, si son monedas pequeñas, normalmente no los vais a encontrar, pero todas las principales los vais a tener sin ningún problema. De hecho, esta misma página, no sé si lo habréis visto antes, os daba la opción de crear monederos para dogecoin y litecoin. Litecoin o dogecoin, como queráis llamarlos. Ya la pronunciación queda al gusto de cada uno. Y esto sería todo. Creo que se ha explicado bastante bien, os parecerá muy rápido. El vídeo va a durar mucho porque, como siempre, yo me enrollo y no callo. Pero es porque estoy pensando a ver si os pueden quedar más dudas. Yo creo que ya está todo. Simplemente si tenéis dudas o lo que sea, algún planteamiento en concreto, lo comentáis y ya está. Espero que os haya gustado, sobre todo que os sirva, que podáis conservarlos en monederos de papel, en vuestras casas, tranquilos, bajo vuestra seguridad. Que no tengamos que depender tanto de exchanges, que, como habéis visto, ya algunos están dando muchos problemas y no miro a nadie, Poloniex, y así nos aseguramos tener siempre nuestro dinero. Así que muchas gracias, nos vemos pronto, hasta el siguiente vídeo.